Y como me queda decirles, Berta y Alegría, que sean muy felices, que cada día en su matrimonio crezca el amor de ese de lo bueno, puro y verdadero. Y yo, Alejandra Ayala, con el poder que a mí me otorga el Estado de California, yo los declaro ilegalmente unidos en matrimonio. Lo de Gany, puedes besar a Jesús. No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. Sabes una cosa, te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo y me cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos. Sabes, sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes, sabes una cosa, te quiero y te venero, te adoro y te deseo, cariño, ven y déjate amar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes, sabes una cosa, sabes una cosa, sabes una cosa. hermoso cariño hermoso cariño que Dios me ha mandado a ser hermoso cariño precioso regalo precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor hermoso cariño hermoso cariño ya estoy como un niño un nuevo juguete contento y feliz no puedo evitar y quiero gritarlo hermoso cariño que Dios me ha mandado jamás para vivir un aplauso para mi hijo hermoso cariño hermoso cariño que Dios me ha mandado hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño que Dios me ha mandado que Dios me ha mandado hermoso cariño como el glue hermoso cariño ¡Suscríbete al canal! 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 Porque si no la va a hacer la muerte Vale nada el negro Vale nada el negro Vale nada el negro Vale que vale la novia Que vale la novia Que vale el novio Que vale el novio Que vale el novio Que vale el novio Vale el amo que eres Vale el amo que eres Para las mujeres, para las casadas, para las casadas, para las casadas, para las solteras, para las solteras, para las solteras, para las señoritas, las señoritas, las señoritas, las señoritas. Que valen los hombres, que valen los hombres, que valen los hombres, que valen los hombres, los del otro bando, los del otro bando, los del otro bando, los señoritos, los señoritos, los señoritos. Llaman el mariachi, el de la guitarra, el de la guitarra, el de la viguela, 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 el ¡Lo de la trompeta! ¡Quiet baila el jugo! ¡Quiet baila el jugo! ¡Quiet baila el jugo! ¡Lo de los violines! Los Lodos de Ines Un fuerte aplauso para el mariachi de esta noche. Bueno pues ahora sí, vamos a tocar unas dos, tres canciones mientras que se preparan los novios para bailar el primer vals. Así es que vamos a tocar unas, dos, tres cancioncitas mientras se van preparando los novios para el primer vals. El universo escribió que fueras para mí Que me fue tan fácil que te trato Y lo que me imaginaba fue perder el amor Y me devasó y todo tuyo ya soy Antes que pasen más, tiempo contigo amor Te dieron el aplauso que te amo Antes que te amen más, te escuché por favor Y mi vida sigue por donde vi Y no hay caro menos que simplemente así lo sentí Cuando te rafí Me sorprendió lo de ti Sé que no es fácil decirte a mí Yo te hago con las penas Gracias al amor Simplemente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pasen más, tiempo contigo amor Te dieron el aplauso que te amen más, te escuché por favor Déjame decir que todo te di Y no hago fuerte, pero menos está Simplemente así lo sentí Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Amigos, amigos, con el billetito Con un billetito chiquito No le hace que sea cheque, visa, mastercard Agarramos estímulo de cheques también y de todo Mi vida Que vayan pasándole, vayan pasándole Sin ti No me puedo imaginar Mis ojos Sin tu silueta, mi amor Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar No me puedo imaginar Un aplauso Para ellos Amigos Venga Que venga No nos puedo imaginar Si tu no es así Fuerte el billete grande Porque si yo llevo por ser pente Gracias Mi vida no sería de mi misma Contigo me siento Y no me siento Lleva En este país Ya mandí tan lejos No me suena Contigo me siento Conmigo Contigo me siento Conmigo Contigo me siento En este país Y por? Vamos a ir de esos orbe Y vamos a ir de esa Bobby Procida cartera Procida cartera Procida cartera Y no Me gusta Me gusta Me gusta Conmigo Conmigo Me gusta Y de esa patria en tu música y porque quiero tu corazón y aquí 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 No puedo imaginar los años que vendrán, no los puedo imaginar, si tú no estás, si tu miraba y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. No puedo imaginar los padres, mi vida no sería la misma, si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás. Y tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás. En los años con pisar, te vas a pedir No me pido a los hombres, no me pido a los hombres ¿Qué más sé? ¿Qué más sé? Hay que apagar los morios esta noche Conmigo yo me siento cómodo 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 De mi sangre, las cuatro tiros Rebind hören tu corazón En los años con momentos Conmigo yo me siento cómodo Conmigo yo me siento cómodo Conmigo yo me siento cómodo ¿Qué más sé? Si estás ahí qué más sé... Conmigo yo me siento cómodo ¿OK? ¡Un aplauso! Sígane pasando, sígane pasando O Silvio pues tengo un poquito para apoyar a los novios dice vamos a seguir apoyando a los novios esta noche y muchas gracias a los que ya hicieron para que siempre empezamos con ellos y muchas gracias a todos 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 Un aplauso para los novios, que se oiga fuerte, el aplauso para ellos. Sí, seguimos con estas canciones que les gustan los novios, a petición de ellos, sigan pasando sin miedo, hay que apoyar a los novios esta noche. Amiga 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 Recuerda que aceptamos lo que sigue también. Recuerda que aceptamos lo que sigue también. Recuerda que aceptamos lo que sigue también. Recuerda que aceptamos lo que sigue. 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 Acuérdense. Recuerda que aceptamos lo que sigue. Recuerda que aceptamos lo que sigue. Pásale, pásale, pásale Ahí están las mujeres, que nada nos llegan las mujeres Pásale Vuelquita, vueltita, vueltita Nos regalas ese moño al final Pásale ¡Suscríbete al canal! 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 voy a decir unas palabras ya está prendido a todos a nuestra boda un día tan importante para nosotros le doy gracias a Dios por haber puesto a una linda y herveza hermosa y bella mujer en mi vida quiero decir también aquí delante de todas mis amistades y amistades de ella, de mis familiares a todos ustedes quiero decirles que la amo y la amaré por siempre, por el resto de mi vida y también quiero darle gracias a Dios por todos los que nos han socorrido en este hasta el día de hoy y también quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por presentarse a esta noche gracias, de verdad gracias, muchas gracias a todos ustedes un aplauso ahora si la novia porque la están pidiendo por acá la afición la afición ahora salve de la novia ahora salve de la novia ahora salve del novio hijos de eso ahora salve del novio o sea la novia o sea la novia ya los chingos otra vez ve, ve, ve otra vez otra vez el novio la novia juntos eso Lidia buenas noches a los que no he podido saludar de uno por uno quiero darles las gracias por su apoyo y por estar en este día tan especial a cada uno de ustedes no sabe cómo se los agradezco es una cosa muy bonita siento que soy muy querida por los que sí están aquí en este día conmigo un aplauso un aplauso me demuestran su cariño que me tienden que me aprecian a mi familia en especial a Ricardo Antonio José Pineda Kelvin toda mi familia en fin los que me apoyaron y que me siguen apoyando y gracias también porque Dios puso una persona en mi camino después de qué sé yo de algo de atrás ahorita es algo bonito que me ha pasado y y pues les doy las gracias por estar aquí conmigo un aplauso un aplauso para ellas a ver ahora los testigos tienen que hablar porque para que hayan sido los testigos tienen que ver algo ahí Buenas noches yo les doy gracias a los esposos aquí porque yo soy bien adiado a ellos y les deseo muchas felicidades y que Dios los bendiga siempre Muy buenas noches para mí ha sido un grato placer haber servido de testigo de esta pareja que les deseo muchas felicidades y que Dios les bendiga en su hogar ¿Listo? Bueno, un aplauso para ellos un aplauso para ellos que que hicieron posible este este Britney así que ahora sí así como dice como dice la canción ¿no? This is how we do it, bro This is how we do it Oh no y dice para arriba para abajo para lado para el otro para el centro para dentro y arriba los novios un aplauso para ellos This is how we do it This is how we do it It's fine and nice And I feel alright The party's here on the west So I beat for my party and then I turn it up Muchas gracias Muchas gracias para que no se desanime para que no se desanime La que estaba alegando fue la que ganó. La que estaba alegando fue la que ganó. Ahora sí, vamos a ponerlo un poquito más al centro. Más al centro para que... Ahora los hombres, vamos a estar los hombres. ¡Báilale! Báilale, bailale. Báilale, báilale. Toste, tost, 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 tost. ¡Báilale! ¡Báilale! Ya tienes otro padre, compadre. ¡Este es sueño! Lidia, Lidia, ya no te mueres de hambre, güey, ya ha venido madre, ya se conoce un artista esta noche. ¡Vaya los caos! ¡Conchino! Hay muchos niños, pero síguete. Lidia, vas a tomar una de las niñas. ¡Váitale, chicos, váitale! Míralo, míralo. Míralo, míralo. ¡Vamos, niños! ¡Míralo! La brancisco, ahí la introduja a caer, ahí el brazo. ¡Hala, sí! ¡Agábrale, agábrale! Agárrate. Agárrate a rostroso. ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Levántale el vestido, cabrera! ¡Levántale el vestido! ¡Levántale el vestido! Dicen que no, dicen que le encontré algo raro. ¡Pues ya es tu sorpresa Ryo! ¡Lidia! ¡Lidia! ¿Ya le estaba gustando el compo ahí? ¡Te empujo! ¡Te empujo! ¡Miradlo! 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 ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Ahí están los hombres! Arroba ese Arroba ese Arroba ese Puchito Vamos a quitarme la liga Vamos a la liga tío Si, si Ay, que ha venido Un aplauso 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 Vamos a ver Listo, ya los vamos atrás Una Dos Ya Seis Dos Hijo de su Mira les voy a invojear y todos se miran compa Jajajaj Paran y dice Una Dos Tres Vámonos Vámonos Una Ahí va, ahí va, ahí va Una Dos Tres Vámonos Eso Vale Ahora vamos a poner otra silla Otra silla en medio por favor Hay alguien que se asigue que pongan otra Que Cuenta He ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, más rápido! ¡Vamos, más rápido! por aquí puede pasar por la noche por el agua y se llama por aquí puede pasar por la noche por el agua y se llama por aquí puede pasar por la noche por la noche para una guitarra que por la vez ni a mi a mi son de atención por la nocheina por la noche quiere pasar por la noche y la gana es perdida ah 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 al novio al novio lo vamos a tomar como de lugar ahora nuestro mariachi con esta que dice la rulita de la víbora y vámonos dice a 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 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Agárenlo, agárrenlo Martito, agárrenlo Martito. Arrega el Martito, que no lo cargan. Cuando quieres salir Para llevarme A pasear por ahí Ya no puedes gozar El escolo armador Askme loELIO ¡Qué emoción! ¡Esper AECERTATO! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Un orgullo para la niña! No encuentro las palabras ni ver su rima prosa Quizá con una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste y de repente Mi corazón se puso a cantar